Vamos ahí, con cariño, sabor y sentimiento, sabor, sabor, esta hermosa canción, osito Enzo, 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 para Carmencita Aquí estoy, otra vez, preguntando a mi sincesor, ¿dónde estás, prel amor? Porque no viene junto a mi, solo estoy, sin tu amor, consumiendo mi soledad ¿Cómo dice? Soledad, soledad, en mi vida, en soledad, 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 en mi vida, en soledad Soledad, soledad, en mi vida, soledad, 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 en mi vida, en soledad Vamos ahí, con cariño Para la madrina, Carmencita, con cariño Ahí está Buena, ahí, ahí Buena, Jeffrey Carlita Tuñán Guarden y Silva Eso Aquí estoy, otra vez, preguntando a mi sincesor, ¿dónde estás, prel amor? Porque no viene junto a mi, solo estoy, sin tu amor, consumiendo mi soledad Soledad, soledad, en mi vida, en soledad, 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 en mi vida, en soledad ¡Ay, soledad, 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 en mi vida, en soledad, 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 en mi vida, en soledad Bonita más compadre ¡Uy! Colorones, amigos Para la gente de Barabacay La gente de Caruaz Guaraz Anca, Perú Ahí está, mira Aquí estoy, otra vez, preguntándome si se sabe, ¿dónde estás, prel amor? Porque no viene junto a mi, solo estoy, sin tu amor, consumiendo mi soledad Como dicen todos, ahora ¡Ey! Soledad, soledad, en mi vida, en soledad, 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 en mi vida, en soledad Soledad, 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 en mi vida, en soledad Allá, allá está ahí ¡Eso! Ven mi amorcito, ven a mi brazo Estoy llorando en mi soledad Ven mi amorcito, ven a mi brazo Estoy llorando en mi soledad Y la mano se arriba, el brazo se arriba La mano se arriba, con cariño Y dices que voy a llorar, y dices que voy a seguir Tu gusto no te daré, con otra me casará Y dirás que voy a llorar, y dirás que voy a sufrir Tu gusto no te daré, con otra me casaré Para nuestra amiga Lissette, con cariño ¿Dónde está Lissette? Arriba, 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 arriba Las chicas de nada, con sabor Los varones, eso Ay, ay, ay compadre Y vamos a movernos, vamos a movernos, vamos a bailar Así Dulce como el melón, picante como el ají ¿Crees que soy oso tonto para quererte otra vez? Eso sí Dulce como el melón, picante como el ají ¿Crees que soy oso tonto para quererte otra vez? Amiga Erika Como zapatea, como baila, como goza Carlitos así cocinara Ah, perdón, perdón Uy, uy Esta licuadora de huido Sí, sabe defenderse compadre, sí, sabe cocinar Claro Sigue, sigue Eso Vamos a bailar y sin bajar Con cariño Sigue, sigue, sigue Y dirás que voy a llorar Y dirás que voy a sufrir Tu gusto no te daré Con otra me casaré Bailando Y dirás que voy a llorar Y dirás que voy a sufrir Tu gusto no te daré Con otra me casaré Marlene y Silva Nos vamos a Guarás, Carás Yungay Y Nobachel Lo dicen por ahí Oiga, 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 oiga ¿Dónde está nuestro amigo Evo, mi amigo? Evo Mendoza Ay, 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 la señora Carmen Eso Ya está borrachita, ya está borrachita Carmencita Allá, sí, está escuchando Se hace, se hace, se hace borracha Hermesita Morales Hermesita Morales Evo Mendoza Ay, ay, ay ¿Dónde está Anabel Mendoza? Y vamos a bailar Y vamos a bailar Muévase Y muévase Y muévase Y muévase Eso, 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 eso Ay, ay, ay Eso sí Oiga, 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 oiga Mueve la cintura Marleni Con ganas, con ganas, con ganas Así como mi amiga Erika Así, 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 así Ay, ay, ay Sigue, 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 sigue Seguimos, verón Seguimos gozando Y ahora Ay, 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 compadre Otro besito Con cariño Con sabor Vamos ahora Tu pitonchito, pues El único, no hay más No hay más, compadre Y ahora Lo bailamos y lo gozamos Todo Los brazos arriba Los brazos arriba Con cariño para ustedes, señores Con sabor Saltando, saltando Ay, ay, saltando, saltando Sí, para Y vámonse Vámonse Ay, sí Amor, amor, amor Yo te di mi cariño Amor, amor, amor Cada día te quiero Yo te quiero, te amo Amor, amor, amor Yo te di mi cariño Amor, amor, amor Cada día te quiero Y vamos, dice Lo cantamos Háblame despacito Allá Trátame con cariño Con cariño y amor Así como tú me quieres Yo también te quiero Eso Háblame despacito Al oído, compadre Quiere, amame Trátame con cariño Díselo Si como tú me quieres Yo también te quiero Vamos, vamos Michaelcito A las mujeres hay que tratarla con cariño Con amor Con amor Con alta paciencia Hay que cuidarla Hay que regarla Hay que cultivarla Porque si no Porque si no Ya sabes Se muere esa planta Ya lo producen Y la mano se arriba Eso La mano se arriba Eso La mano se arriba Como baila mi amiga Erika Caramba Así se baila Así se goza Saltando 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 Vamos Erika Ahora, 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 ahora Mi compadre Evo Amor, amor, amor Yo te di mi cariño Amor, amor, amor Todavía te quiero Amor, amor, amor Yo te di mi cariño Amor, amor, amor Todavía te quiero ¿Cómo dice? Así lo más Sí Áblame despacito ¿Cómo? ¿Cómo? Trátame con cariño Con cariño y amor Así como tú me quieres Yo también te quiero ¿Y cómo dice? Ahora Áblame despacito Al oído, compadre Así es Trátame con cariño Así como tú me quieres Yo también te quiero ¡Oye! Y ahorita más compadre Seguimos con la parrandita Salud mi hermano Salud Es el mitocito señores El único no hay más Que le canta los sentimientos de amor Así es, así es Representando San Isidro de un tierno Y las manos arriba Y los brazos arriba Y los chelas arriba Siéntelo saltando Amor, amor, amor Yo te di mi cariño Mi calor Díselo Amor, amor, amor Cada día te quiero Yo te quiero, vaya Amor, amor, amor Yo te di mi cariño Amor, amor, amor Yo te di mi amor Amor Puro sentimiento Háblame despacito ¿Cómo? Trátame con cariño Así como tú me quieres Yo también te quiero Así como tú me quieres Yo también te quiero Yo te quiero, te amo Dormir contigo Dormir contigo Soñar contigo Es mi felicidad Es mi felicidad No me lastime Arriba Caruaza Arriba Caruaza Arriba Caruaza Arriba Caruaza Erika Amiga Marlene y Silva León Ay, ay, ay Hermosas Caruacinas Por Dios Arriba, arriba Con respeto Con mucho cariño Vamos ahí Michael La agrupación La agrupación Michael Music Eso Dormir contigo Soñar contigo Es mi felicidad No me ames No me lastimes Amorcito mío ¿Cómo dice? Dormir contigo Soñar contigo Es mi felicidad No me lastimes No me hagas daño Amorcito mío Ey, 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 ey ¿Cómo baila la señora Carmencita, Carlitos? Saca de la casaca Comparto, sudando ya Y vamos bailando todo Báilalo así Y gózalo así Y báilalo así Y gózalo así Despacio, Carlitos Despacio No seas tosco, compadre Uy, uy, uy Y ahora Ey, 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 ey Para mi gran amigo Evo Mendoza con cariño Salud, primo Salud, salud ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así bailamos! ¡Eso! ¡Oigo music! ¡Qué bonito, pues! ¡Oigo a la gente de Berbacay! Para mi linda gente de Carguascaraz Con cariño Con cariño Osito perso toda la vida Y pintó un chilo, pues chiquita Así se baila Así se baila Así se goza ¡Eso! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! Arriba caras Arriba caras Arriba guaras Arriba guaras Arriba guaras Con cariño ¿Dónde está la gente de Carguas? Arriba Marleni Caruas 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 Arriba Erika Haz de ver Haz de ver Que no te veo Que no te veo ¡Ah, ja! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! ¡Bobace! 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 Y que Matañan cebolla ya Muchos copias Cañan cebolla ya Te y agua Mi matenija Arriba Marlene, cántale, cántale, cántale Arriba, arriba, arriba La gente de Caras, Carhuas, Yungay La gente de Callejón, de Conchunco, con cariño Arriba, Carmencita, arriba, arriba, Carmencita Arriba, gracias, gracias por este cariño, aprecio ¡Qué bonito, qué bonito! Y es que mata ya en cebolla ya Chosco, pesca ya en cebolla ya Se llama, me manteme ya Que rica, tu copia, suegra ¡Eso sí! Y es que mata ya en cebolla ya Chosco, pesca ya en cebolla ya Se llama, me manteme ya Rica, tu copia, suegra Vamos todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar Este es el ritmo que te va a gustar Tu pintoncito pues compare El único Osito Persil Representando a San Isidro, señores Corazón con cariño ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Qué bonito, qué bonito! Bailando vosotros Y mano, chica, 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 llaman Pucacique, pupus, no Ziquincho, misquista ¡Como dice! Y mano, chica, 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 llaman Pucacique, pupus, no Ziquincho, misquista ¡Como dice! Y mano, chica, 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 llaman Pucacique, pupus, no Ziquincho, misquista ¡Qué rico, compadre! Rico, 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 rico ¡Eso es rico! ¡Eso es sabor! ¡Con cariño! ¡Como bailan las carguacinas, señores! ¡Uf! 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 ¡Ojay! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Achorate! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Como baila mi amiga Erika! ¡Marlene Silva! ¡Uy, ey, ey! ¡Vamos Carmecita! ¡Ahora! 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 Carmecita, mamá, ya que está perudeo con morjón ¡Arriba, Carmecita! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Con sabor! ¡Tú pintoncito! ¡Ojito persi, con cariño! ¡Es el único! ¡Pequeño, pero gigante en el escenario, señores! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Puépetien, papá! ¡Puépetien, papá! ¡Puépetien, paillá! ¡Se nos cae en mí, el cujo un niño, ya no! ¡Eu cujo un niño a ti, mamá, ya que está en el pegue! ¡Se nos cae en mí, el cujo un niño, ya no! ¡Eu cujo un niño a ti, mamá, ya que está en el pegue! ¡Carmecita! No, ¡acuá, mamá, ya que está en el pegue! ¡Ay! Marleni Silva Haz de ver, haz de ver Marleni Erika Ya está borrachita, ya está borrachita Oiga, 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 oiga Muévete pa' acá, muévete pa' allá Muévete pa' acá, muévete pa' allá Ay, 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 compadre, señor cantinero Una vueltecita y otra vueltecita Así, 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 eso Eso, sí Qué bonito Así bailamos, señores Así se baila, así se goza Así se brinda, compadre La flor de la calabaza es una bonita Remedio para las chicas cuando se mueren de amor Y la flor de la calabaza es una bonita Remedio para las carasinas cuando se mueren de amor ¡Vamos! Ahí están las garasinas 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 también ¿Dónde está la gente de Chía? La gente de Chía Chía, corazón Chía, corazón Chía, corazón Arriba la gente de Chía con cariño La flor de la calabaza es una bonita Remedio para las chicas cuando se mueren de amor Y la flor de la calabaza es una bonita Remedio para las chicas cuando se mueren de amor Carlitos estaba buscando Ya encontré a la gente de Chía, compadre Ahí está la gente de Chía La gente de Caracar, Guay, Yungay La gente de Recuay La gente de Catac La gente de Olleros La gente de Marcará Ahí está la gente de Marcará, señores Gente bonita, gente sabrosa Que sigan bailando, que sigan rozando Guabase, papase Con sabor, con sabor Carmencita, cómo bailas, cómo gozas Pobre zapatito, mañana chamba para los zapateros Mandas con el primer carro Porque si no, ya no vas a alcanzar al zapatero Así, así Así, así Así, así Ajá, qué bonito Ay, 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 Erika Así, así, así Así, así Así, así Así se baila Así se goza Ajá, la gente de Chía La gente de Chía, compadre Chía